Ahora veremos este pequeño amplificador que seguramente os va a sorprender Hola a todos, yo soy Marco y estamos aquí para hablar esta vez de un amplificador Esta vez se trata de un SMSL SP200 con tecnología THX Ok, ya os hablaré un poco sobre esta tecnología Como veis está construido completamente metálico, en la zona superior, frontal, todo Las zonas de cambio de encendido apagado, los switches, todo Completamente metálico, o sea una construcción muy muy buena Es pequeñito, cabe en cualquier sitio, o sea que es un amplificador bastante chulo Y con muy buena construcción como os he dicho Podemos ver aquí en la parte de arriba que nos trae el logo de High Race Audio THX que yo os voy a ver un poquito más adelante sobre él En la parte frontal tenemos la marca SMSL Tenemos una salida balanceada Una salida sin balancear de 6.3, Jack 6.3 Esto es un switch que nos indica este encendido apagado El switch, bueno una lucecita perdón El switch es este, de encendido apagado Este switch nos indicaría, bueno indicaríamos al amplificador de donde viene la señal XLR o RCA Y esta es la ganancia alta o baja Que para auriculares por ejemplo in-ear os recomiendo que la pongáis baja Y para auriculares un poco más demandantes de potencia 250 unios o planeres magnéticos pues que le pongáis la ganancia alta La rueda de volumen que funciona muy bien Es sólida, no se desplaza a ningún lado O sea que todos los switches que hemos visto y esta rueda están muy bien construidos Y no tengo ningún problema con ellos La parte inferior unas gomitas para que coloquemos donde lo coloquemos No se desplace en absoluto Y la parte trasera que también es una de las partes más interesantes de este amplificador Entrada XLR, sonido balanceado Y RCA, sonido sin balancear Aquí tenemos la entrada de la energía Que iría directamente de un cable a corriente Porque la fuente de alimentación ya viene incluida dentro de este amplificador Por lo que veis, pequeñito y nos viene todo incluido aquí dentro Y os tengo que contar algo que nos venden en las tiendas Y es que este amplificador, aunque veáis entradas y salidas balanceadas No es balanceado En muchas páginas o casi todas las que he visto Te ponen que es un amplificador balanceado Pero no es cierto Es un amplificador sin balancear Aunque nos llegue entrada y salida balanceada Porque internamente no es balanceado Se cambia la, digamos, la entrada balanceada a una sin balancear O sea que la salida sería sin balancear Aunque es un XLR de salida balanceada También hay otros amplificadores como este THX en Mass Drop Que ahora se llama Drop Que también los vendían como balanceados Pero realmente no lo son Ya hay gente que los ha abierto, los ha visto Sí, la entrada les llega a sonido balanceado Pero internamente también lo cambian Creo que decían que era cosa del volumen El volumen lo cambiaban a salida sin balancear Pero os voy a contar algo muy interesante De la tecnología THX Con esta tecnología conseguimos que tengamos un ruido De un ruido a fondo muy, muy bajo De esta forma nos daría igual Si este amplificador es balanceado o no balanceado Porque tendríamos el mismo ruido de salida Que uno balanceado Incluso si tenéis un DAC Porque esto es un amplificador Necesitáis un DAC para sacar la señal O tarjeta de sonido O un E10K O un FIO E10K O un SMSL O un DAC Cualquier tipo de DAC Da igual el que queráis Necesitáis un DAC para enviar el sonido a esta señal Si ese DAC es sin balancear También nos daría igual Porque normalmente para los amplificadores balanceados Necesitamos un DAC balanceado Para que funcione bien y con poco ruido de fondo Pues aquí nos daría exactamente igual Si yo estoy usando un NFC 1128 Que es un DAC amplificador sin balancear Y me funciona perfectamente Sonido, o sea, el ruido de fondo es muy, muy bajo Si que es verdad que perdemos la potencia Que nos daría la salida balanceada Pero este amplificador nos ofrece una potencia Lo suficientemente alta Como para destrozarnos los oídos si queremos Con auriculares de hasta 250 ohmios Yo lo he probado con todo tipo de auriculares Planares magnéticos De 250 ohmios Y funciona perfecto con todos ellos Lo que tendréis que usar es La ganancia Los más demandantes tendréis que ponerle alta ganancia O baja ganancia si por ejemplo usáis IN Pero yo os digo que el sonido El ruido de fondo es inexistente casi No se aprecia Porque yo he usado Sabéis que tengo el IFI Que he probado el IFI Zen Que tiene salida balanceada De 4,4 milímetros Lo he comparado con este Y no he notado diferencia alguna También he visto un montón de vídeos en internet Sobre gente que los ha comparado con otros Amplificadores balanceados Y no he encontrado diferencia entre ellos Esta tecnología THX en cada modelo cambia Porque este es el Tiene el chip AAA 888 Hay otros el anterior El 786 Que es el que venden en Massdrop Que dice Al menos los vídeos que he visto Comparando entre los dos No han visto ninguna diferencia Entre uno y otro de sonido Al menos apreciable por oído humano Quizás haya algunas personas que se lo aprecien Pero por lo general El 99% de las personas No van a notar la diferencia Entre este chip y el anterior En la calidad de sonido Que tendréis con este amplificador Es muy muy buena Muy limpia Bastante equilibrado Al menos Es lo que yo pienso que nos ofrece este amplificador Así que tendréis un sonido muy bueno Veniendo de donde venga Del DAC que venga Como ya os he explicado Así que Un amplificador muy recomendable Pero lo más interesante De este amplificador Es su precio Los amplificadores THX que hay en el mercado Suelen rondar los 400 euros Este cuesta 295 No llega a 300 euros Un amplificador pequeño Que nos viene la fuente de alimentación dentro Que no interfiere para nada en el sonido Normalmente las fuentes de alimentación Que vienen dentro Suelen tener algún ruido eléctrico Que interfieren con la salida de audio En este no he encontrado Ningún sonido Ni ninguna interferencia Tengo dentro de esta caja Ya veis Es una caja muy pequeña Si buscáis otros amplificadores THX Veréis que son bastante grandes Monstruosos Bueno Según para quien Pero en comparación Este con los otros Es bastante pequeño Y más económico También he visto algún vídeo En el que avisa Reviews Z Pantera Que se llama Es americano Es muy interesante Os recomiendo ese canal Que nos dice Que tengamos un poco de cuidado Con este amplificador Porque puede fallar Nuestros switches Los controles de calidad Que tienen No son tan exhaustivos Como en otras marcas Por eso nos recomienda Comprarlo Por ejemplo En Amazon O en páginas De confianza Que podamos devolverlo Si tenemos algún problema Eso tenerlo en cuenta Porque no quiero que os gastéis Casi 300 euros Y que os salga mal Este amplificador No es barato Pero sí que es verdad Que si compráis este amplificador No necesitaréis Otro amplificador Más Al menos En la vida O muchos años Bueno Yo creo que esto Ha sido todo Espero que os haya gustado Y nada Si eso nos vemos Nos vemos en próximos videos Adiós La verdad es que Merece la pena Comprar directamente Este amplificador Antes que otros Usando aunque queráis La tarjeta gráfica O cualquier otro amplificador Aunque sea O sea Amplificador Perdón DAC Aunque sea más barato Con cualquier DAC Os funcionará perfectamente Y tendréis un sonido Un ruido de fondo Muy muy bajo El sonido Muy limpio Y con muy buena calidad Bueno Que esto ha sido todo Que no os halagáis de casa No sé si este video Ahora Lo sacaré Antes de que se haya acabado Todo el confinamiento Pero por si acaso Tened cuidado Y nada Que podéis ver otros videos Y ir a otros canales Que os recomiendo Buscar más análisis De este amplificador Que casi todos los que encontré No están en inglés Pero bueno Si podéis mirarlos Para compararlos Y nada Que nos vemos En próximos Como yo os he dicho antes Adiós Hasta luego Adiós